en el que el mundo lucha precisamente y fomenta tareas de prevención en contra del cáncer, el cáncer de mama principalmente, que es la principal causa de muerte en las mujeres. Le comparto un dato auditorio, nos dicen autoridades del sector salud que el 77% de mujeres mayores de 75 años son las que mueren lamentablemente a causa de esta situación. Aquí en Oaxaca, el Centro de Oncología y Radioterapia capta anualmente 400 pacientes con cáncer. Una cifra realmente preocupante, una cifra alarmante al día. Inician, levantan de 4 a 5 expedientes de mujeres que están en esta situación. Y hoy quiero aprovechar precisamente la presencia de nuestros invitados del día de hoy, Juan Ramón Ramos Rascón Santaella, amigo de Deyanira, y de Amparo Vasconcelos Peña, tía también de esta joven profesionista de Deyanira, una mujer enferma de cáncer, para que emitamos una alerta, un llamado de atención a las mujeres. Como acabamos de escuchar, mujeres, seamos valientes. Registremos todas las partes de nuestro cuerpo, de acuerdo a los conocimientos que se nos han dado. No nos abandonemos, porque aquí tenemos después las consecuencias. Todo ello nos permitirá tener mejor calidad de vida, para que podamos también seguir adelante en la lucha contra este mal. Yo siento que el momento que se nos dio ahorita, la oportunidad que tenemos en este ambiente de medio de comunicación, sea para todos, todas las mujeres en las edades en que se presentan todos estos aparentes problemas. Digámoslo así, porque no queremos que nadie sufra de estos males. De todas las circunstancias que ahorita se están proyectando nada más en esta especialización, creo que las consecuencias de todo ello también serían que se vieran en el futuro, para que no se llegara a seguir contaminando. Les pido, mujeres de todo el estado de Oaxaca y de todo México, que pongamos alerta a nuestros cuerpos. Querámonos para poder vivir y ser felices. De antemano yo también agradezco a todo el público que nos escucha este agradecimiento, y al canal que estamos ahorita, MBS Televisión, también por el apoyo que nos está dando, porque sí efectivamente es una valía tan importante para todos los seres de la tierra. Muchas gracias. Pues ahí tiene usted la invitación que nos está, a usted sobre todo, mujer, mujer que está expuesta a este tipo de enfermedades, que nos está haciendo Amparo Vasconcelos Peña la invitación. Está clara y no está de más que la atendamos, pero también los hombres estamos expuestos a contraer estas enfermedades. Es menos, relativamente es menos que la mujer, pero en realidad, quién sabe, porque nosotros tal vez como hombres no le demos tanta importancia a esto, aunque sea real, pero es más notorio en la mujer, pero hombres, amigos, tengo amigos, tengo familiares, y hasta fallecieron de esto. No nos dejemos tampoco nosotros. Somos humanos, y somos hereditarios también, de los daños y males, enfermizos, que por circunstancias, que uno cree que no es posible, le llega a uno a pasar. Entonces, también hombres, no nos dejemos, no nos abandonemos, y no seamos tan racios también, porque lo digo por mi persona. Yo digo, no me va a pasar, y no está uno zafo que así sea, que le pase. Entonces, también, recomendación de hombre a hombre, tengamos también cuidado, con nuestros problemas varoniles, que tienen que ver con cáncer, como es la próstata, también de la mama, en el hombre, que es muy escaso, pero la próstata es la más indicada, como en las mujeres, la mama. Hay que someterse esto. ¿En el hígado también? Sí, por supuesto, el hígado. Es que, es que este tipo de enfermedades, han ido creciendo, de forma, muy alarmante, en estos últimos años, comentábamos, cáncer de piel, cáncer de hígado, cáncer, en la sangre, incluso en los ojos, en la boca, o sea, por todos lados del cuerpo, pueden brotar, este tipo de, de enfermedades, entonces, hay que estar muy alertas, a los cuidados, a la atención, a la salud propia. Claro que sí. ¿Verdad? Sí, así es. Y bueno, la experiencia que hoy estamos conociendo, con el caso de Deyanira, no solamente, nos va a permitir, si es que hay gente de buen corazón, si es que hay gente bien intencionada, con esa capacidad, de apoyarlos a ustedes, con esta ayuda que están requiriendo, también nos va a permitir, hacer conciencia en usted, mujer, hombre, para cuidar nuestra salud. Así es. Básicamente, sí. ¿Verdad? Básicamente, es lo que nosotros queremos, que hagamos conciencia a todos, para los beneficios de nuestro cuerpo, y que también tengamos el apoyo de las instituciones, con más veracidad, con mejor atención, que no nos vean como un mueble, o una... Bueno, no sé, a veces yo siento que los médicos como que se vuelven a esta clase de dolores insensibles. Sí, se deshumanizan. Para ellos, y es pan de cada día, y debido a eso también, no hay un poquito de humanidad, no hay un poquito de amor, y de las propias satisfacciones de ellos mismos, cuando defienden un caso, yo creo que es el mejor aliciente, y el mejor medio de darse a conocer, para que ellos también cuenten con más conocimientos, ¿no? Claro. Así es. Y además porque se están tratando con seres humanos. Exacto, a eso me refiero. Es un trato de ser humano, a ser humano, digo, no hay una cuestión mecanizada en la atención a la salud, ¿no? Por hecho. Así es, efectivamente. Quiero también agradecer a MDM esta participación, porque si no fuera por ellos, nuestro caso seguiría en la inómería. Por lo tanto, agradezco infinitamente, quien guste apoyarnos, apoyarnos, seremos mil cien por ciento agradecidos, y que mañana nosotros podamos también participar en esas ayudas que nos están dando ahorita cuando sea posible. Perfecto, repetimos por favor el tipo de apoyo que están requiriendo, y a dónde se le puede canalizar esta ayuda. Son cuestiones... Necesitamos una cama ortopédica, se llama, ¿no? Por lo que acabo de escuchar. Este... Tal vez las medicinas que fuera de la institución no se dan, y que se requieren, ¿no? Este... El apoyo más importante es el de cuidados de enfermería. Enfermeros. Sí. ¿Y a dónde podemos contactarlos? ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde podemos... Nuevamente el Facebook SOSX de ella. Los teléfonos, 951-125-6775, con Jassibe Juárez, y el mío de Amparo Vasconcelos, 951-220-1348, 132-5294. Y a veces, como te comentaba Juan Ramón, nos ponemos en los zapatos de las personas que tienen que enfrentar esa situación tan difícil, dolorosa, costosa también, porque los tratamientos son costosos. Pero, ¿qué hay de este lado? ¿Qué hay del lado de los familiares? Porque a ellos también les toca sufrir, llevar a cuestas ese mismo sufrimiento, quizás en silencio. Bueno, totalmente. Inclusive ahorita también es de imaginarse, digamos, las personas que no padecen este mal, padecen otras, porque no todos son buenos y sanos, como quisiéramos. Y sin embargo, los males, como es la diabetes, no se sufre tan grande situación, como el cáncer. Claro. Antes de despedirnos, yo quiero leer nuevamente este pensamiento, esta frase que está ahí en el muro de Yanira Arely García Juárez. Dice, regálame unas horas de amor y yo te regalo mi amistad de por vida. No pienses mal, el cáncer ha devastado mi economía, familiares y amigos se han unido en mi lucha, pero no hay dinero que alcance en esta enfermedad, por lo que invito a enfermeras o pasantes de enfermería a que donen horas de amor en mi cuidado. Actualmente estoy casada, tengo 32 años, dos hijos hermosos, Emiliano de cuatro y Valentina de dos años. Soy sobreviviente del cáncer de mama, cáncer de cerebro, y estoy luchando actualmente contra el cáncer de columna vertebral. Un voluntario y reconocido de quien recibe ayuda, pero el premio más grande proviene de Dios. Este es el pensamiento de Deyanira Arely García Juárez. Auditorio, yo le agradezco la presencia a nuestros invitados del día de hoy, pero no me quiero despedir sin antes invitarlo, porque el servicio automotriz del sureste le ofrece servicio de frenos en general, servicio de afinación, suspensión, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio, y refacciones. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 105, en la Colonia Reforma. Los teléfonos 51-322-24 y 51-355-26. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar compartiendo con nosotros esta información, esta experiencia, esta invitación, y a usted auditorio, por el favor de su atención, muchísimas gracias, lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias!